Muy buenas a todos, hace muy pocos minutos acaba de salir la canción de Armenia, la última canción en competición en Eurovisión 2017. Y por fin, señoras y señores, Armenia destapa su canción, presenta su candidatura. Tenemos muchas ganas porque ha sido el país que más ha tardado, que más hype se ha creado, que estaba pasando con Armenia, tenía el videoclip ya terminado. No, porque no sacan la canción solamente, por favor, no queremos esperar, ya por fin la tenemos. Estamos hablando del artista Ashvik con su canción, Fly With Me, que suena así. Y bueno, Armenia repite un poco el concepto del año pasado, una canción diferente, una canción rara, un poco extraña, que no es de esas que entran rápidamente, que no es una canción de radiofórmula como cualquier otra, que es muy fácil de escuchar y que te entra por un oído y te sale por otro. No, es de estas canciones más complejas, que requiere estarte pendiente, en este caso el videoclip ayuda mucho a entender un poco la estructura que quieren montar. Es muy extraña, un poco rara la canción, pero a mí, a priori, me ha dado buena sensación. Es de estas canciones que innova, que apuesta por cosas diferentes, por cosas dispares, que los unen en una misma producción musical y que queda muy llamativo. Queda, desde luego, no se compara con otra cosa, la verdad que no. Sí es cierto que la línea me recuerda un poco, un poco así puedo decir, a Ucrania el año pasado con Yamala la ganadora. Por el dramatismo quizá que le impone a la hora de la canción, la fuerza que tiene, la potencia, no se tiene con mucho peso dramático. Y eso me gusta, en parte porque, bueno, le da más fuerza a la canción en sí, no es una canción tonta de esa que no aporta nada. El videoclip no sé si será una pista de lo que veremos que puede ser en Ked en directo, porque la verdad que está bastante bien montado, los colores, el simbolismo, no sé, me ha gustado mucho en general. Y, aún así, el punto más negativo que le puedo decir es que es de estas canciones que, como ya digo, no entran a la primera como tal, no es una canción de fácil escuchar, rápida. De hecho, la de Ucrania del año pasado era similar, no entraba a la primera y aún así ganó. Así que eso no tiene nada que ver. Me deja buena sensación y me gustaría saber cuál es vuestra opinión. ¿Qué pensáis sobre esta canción? Podéis comentarme todo lo que queráis. ¿Creéis que va a estar de nuevo en esa posición tan alta? ¿O creéis que este año Armenia va a estar en una posición más baja? Ya veremos a ver qué ocurre. Podéis comentarme todo lo que queráis. Si os ha gustado el vídeo podéis darle like y podéis suscribiros para no perder absolutamente nada. Y nos seguimos viendo aquí, en Randoms Fame Vlog.